¿Y quién anda contento? ¿Y quién anda como pavo real? ¿Quién será? Puede ser el señor Gustavo Adolfo Infante, porque como se lo habíamos platicado, nuestro querido Gus recibió el premio México en tus manos y nosotros obviamente estuvimos presentes. Ahí lo tenemos, mire qué bonito está el premio. Y estuvimos ahí de primera mano, cubrenos este importante evento y... ¡Felizidades, mi querido Gus! ¡Vamos! El talento, la disciplina y la perseverancia han colocado a Gustavo Adolfo Infante como uno de los principales periodistas de espectáculos de nuestro país. Fue honrado al recibir en la Cámara de Diputados el premio México en tus manos otorgado por la Fundación FS Basilio Alfonso AC y la Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas por México. Este importante galardón hace un homenaje a distintas personalidades del ámbito político, empresarial, artístico, cultural, social y deportivo, que han colaborado o contribuido por el bienestar del país fortaleciendo nuestros principios y valores. Yo hace 33, como 34, que empecé a estudiar periodismo, pues nunca lo creí que fuera a pasar y más un género que consideran menor, que es el periodismo de espectáculos. O sea que demostra que no es menor, ¿no? Porque es el entretenimiento de la gente y con el entretenimiento no se juega. Las principales cualidades y características del periodista Gustavo Adolfo Infante han sido pieza clave para forjar un camino de éxito y sumar a su carrera proyectos que han cambiado su vida. Fíjate que es muy complicado hablar de uno mismo, me cuesta trabajo y más que soy medio. Estoy acostumbrado a hacer entrevistas y hablar de otras personas y criticar a otras personas, pero la entrevista que es lo que más me gusta dentro del periodismo, pero yo creo que es el trabajo y el soñar, soñar despierta. ¿Qué te hace falta? Un late night show, un show nocturno. Su inspiración, su familia, quienes han estado presentes en cada uno de sus éxitos, sin duda, logros compartidos. La verdad, él ha luchado muchísimo, muy orgullosas que estamos de él. Verdaderamente es un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre y un gran hijo. Siempre lo apoyamos, sufrimos la ausencia a veces, porque hay que trabajar, pero nos sentimos muy orgullosos, sus hijos y yo. Tu entrega y tu pasión por esta profesión te han llevado a ocupar uno de los mejores lugares, del periodismo de espectáculos. ¡Felicidades! ¡Bravo, Gustavo! ¡Qué honor! ¡Qué honrado! Muchísimas gracias a la Fundación de México en tus manos, a la Cámara de Diputados, a todos mis compañeros, y como lo dije ahí, al público, a Dios, y Grupo Imagen, Grupo Imagen me ha dado la libertad y la posibilidad de hacerlo. Y sabes que, Gus, es cierto, lo que dice Vero, tu familia también, yo creo que es de lo más importante, se apoya ver ahí a tu hermana, a tu mamá hermosa, que andaba ahí malita, pero se ve maravillosa, como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Tu mujer, tus hijos, es un orgullo tenerlos a ellos. Estoy bendecido por la familia. Felicidades, Gus. Muchas gracias, Gus. Y vas por ser una escuela para mí, que voy como que llegando, pero es una gran escuela para los que estamos... Muchas gracias. Qué bueno que yo, Misha, qué generoso. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.